San José Letapanco presenta Sábado 30 de Abril, Jaripeo y Baile de Aniversario Desde las 3 de la tarde, festejamos 81 años de fundación Por lo cual, tiene preparado una competencia de ternas Con los jinetes más destacados Lala Borsilla con su capitán Daniel Hernández San Sebastián con su capitán el Chaparro de Oro San José Letapanco con su capitán Abraham Hernández La Gavia y su capitán Ezequiel Vázquez Arroyo Seco y su capitán Pepe Turrubiarte El Pescadito y su capitán Carlos Sánchez El Jabalí y su capitán Iván Rivera Y el Refugio Ciudad Fernández con Rami Alvarado ¿Quiénes desafiarán en un mano a mano Los Torazos de las Ganaderías? El Rancho Los Mendoza de los Hermanos Mendoza de San Martín Rancho La Santa Cruz de los Hermanos Morales de Santa Catarina Rancho La Cauja de los Hermanos Rocha del Capulín Rancho La Rosa de Castilla de Leobardo Flores Rancho El Capulín de Enrique Arroyo Rancho Los Despiadados de los Hermanos Pérez de Gallinas Y en las Especiales El Orgullo de Arroyo Seco Martín Vara en un mano a mano contra Daniel Dunn del Pescadito Carlos Daniel de Santa Rita contra el Mente en Blanco De Rancho Los Despiadados Junior Sánchez de la Laborcilla contra el Troquero de Rancho Los Despiadados Y la monta más esperada Juni Robles en el Ruso de Rancho Los Mendoza Para celebrar con broche de oro en una monta de revancha Llega Rodrigo García de la Gavia El Ginete Revelación 2016 Enfrentando al duro campeón Del Tanquito de Banda 2016 El Aventurero del Rancho Los Despiadados Los Animador El Vaquero Davey El Tuertero La Niña del Refugio Los Jueces Javier Ontivero Y Daniel Rangel Se premia la mejor terna con mil quinientos pesos La mejor bunta especial con mil pesos El mejor toro de la tarde con mil pesotes Habrá inflables y se regalarán palomitas a todos los pequeñines Por ser día del niño Y en el marco musical Se presentan por primera vez en un gran duelo de acordeones Se presentan por primera vez en un gran duelo de acordeones En su mes de aniversario El Respeto del Norte Me estoy jugando a vida Por una mujer casada Y con ello llega la música norteña Del Invasur de San Luis A orillas del río Bravo Que no naciendo escondida Contaremos con gradas y sanitario Se hace un agradecimiento especial a todas las personas que apoyaron Para la realización de este gran evento Y a las autoridades ejidales del lugar La cita es este próximo sábado 30 de abril A partir de las 2 de la tarde Es una invitación de Potrero Eventos Lleguen de temprano La comisión organizadora Y la cerveza será Modelo Especial S, B, K, 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 K